Estoy drogao, demasiado dopeao Acelerao, me siento elevao Me forjo un fly, me pongo high Me siento happy, que es la que hay Estoy drogao, demasiado dopeao Acelerao, me siento elevao Me forjo un fly, me pongo high Me siento happy, que es la que hay No tengo fanáticos, llame nada al psiquiátrico No me importa que me tire, yo no soy simpático Bajo un automático, tengo un flow satánico Rapeo y me drogo, no me gusta ser romántico No tengo fanáticos, llame nada al psiquiátrico No me importa que me tire, yo no soy simpático Bajo un automático, tengo un flow satánico Rapeo y me drogo, no me gusta ser romántico Pone candela, prende la vela Sabana sin vela, humea la cazuela Tengo otra quitera y un tiro que le duela Si anda aquí es que yo solo tomo en mi cajuela Whisky y unas duras, esto es de gangstas La pista se llena de culitos en tangas Hay más malos que ven, se espantó la chanca En la riñonera traigo lo que les encanta El after correcto, el néctar se dio El néctar de dioses ya se compartió Partimos de día, toda se comió Partimos de tarde, feliz se quedó Llenamos los cascos, topamos al burro Se corren los churros, la banda se atiza Se pone bien púo, Felipe con ruedas Detona los tubos La reina se acerca, les gusta los tubos La rola resuena, retumba el caldón Se rola la pica y salvo mi cabrón Las nenas se acerca, les gustan los flow Les gusta sentir, les gusta gozar Les gustan los roces sin disimular La calle está fresca, el barrio caliente La jefa nos cuida, adorona el amor De la calle está fresca, el barrio caliente Póngase trucha, los cuidres acechan Y solo se chingan al que sea pendeja La chota cayó, nos cifra el halcón Que no para el coto cambiemos después Salud para aquel, salud para aquella Salud para aquellos que la viven recién Salud para aquel, salud para aquella Salud para aquellos que la viven recién Arrecian las balas, y los panas caen Arriba los pomos que por ellos van Arrecian las balas, y los panas caen Arriba los pomos que por ellos van Si hablamos de cash, la money se tiene No hablamos de nada, pa' qué te entertienes Si hablamos de cash, la money se tiene Si hablamos de todo, los huevos se tienen Huevos se tienen, huevos se tienen Huevos se tienen, huevos se tienen Tome candela, prende la vela Sabana sin vela, hume en la cazuela Traigo otra quitera y un tiro que le duela Si anda aquí es que yo solo tomo en mi cajuela Whisky unas duras, esto es de gangstas La pista se llena de culitos en tangas Ay mamá los jefes, espanto la changa En la riñonera traigo un rock que les encanta Quiero culo dulce, esperico y mota La fiesta no para, la noche se acorta El vicio se agota y yo con la corta Pónganse al tiro que no venga la chorpa Mi compa se traba, trae la quijada chueca Saca las piruetas que parece karateka La chore encendida y la sonrisa puesta Saquen lo que traen que nada les cuesta Que no ven que ando en la mera pinche fiesta Ya van dos días y aún no quiero una siesta Ando desvelado y con los ojos chinos Patetas, la marihuana, polvos y vinos Tira el placazo de donde venimos De KTP, casi somos vecinos Transportando mago de hoz y por kilos Consume mexicano, eso es lo chilo Unas ricas mami Mientras rayan los dininos Ponle la cadena que a eso venimos Mientras rayan los dininos Este es... Vas, Nico, Paul Jaja 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 El ingeniero de la calle Jaja 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 Jaja